Este sábado 20 de enero, Valparaíso y Uña del Mar tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 22 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día despejado, con una mínima de 14 grados y una temperatura máxima de 29. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 14 y una temperatura máxima de 29 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 33. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado, con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 21 grados. La unidad de fomento será de $36.398,43. La unidad tributaria mensual de enero es de $64.666, el dólar $915.